Hola, la Visión TV Fútbol te trae la información del fichaje de Thiago Alcántara proveniente del Bayern del Múnich a Liverpool, un jugador de mucha calidad que va a hacer más fuerte a Liverpool. Esta es la información del fichaje exclusiva que trae la Visión TV Fútbol Club. Suscríbete al canal para más videos y te dejamos con las mejores jugadas de este jugador Thiago Alcántara. Disfrútala. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!